hola mis hermosas cómo están buenos días o buenas tardes les doy la bienvenida al canal gracias por estar aquí hoy les traigo a compartir un vídeo bien productivo hoy vamos a estar lavando mis sofás por aquí estoy abriendo esta máquina que me compré en la tienda de walmart y creo que me salió como 80 dólares la verdad que no sé cómo funciona quiero que ustedes me dejen sus comentarios si ya lo tienen si ya lo usaron si funciona o no funciona por aquí lo vamos a estar sacando de la caja la voy a estar revisando le voy a estar colocando agua voy a comenzar primero a expirar porque estaba mirando las instrucciones y dice que hay que expirar antes de lavar los sofás creo que esta máquina es especialmente como para remover las manchas pequeñas no es como para lavar todo el sofá no voy a estar lavando todo el sofá simplemente voy a estar tratando de remover las manchas que más se notan en mi sofá porque la semana que viene les voy a estar compartiendo vídeo de decoración entonces antes que eso pues necesito que los sofás estén limpios que huele rico que huele todo fresco para traer la nueva decoración de primavera a la sala espero que les guste mi contenido y se siguen quedando conmigo las invito que se pongan cómoda que vayan por una bebida refrescante lo que quieran tomar y y ya terminé de espirar los sofás voy a conectar la máquina vamos a ver cómo funciona esta maquinita está muy chiquita muy práctica como para traerlo nomás sin la mano y remover como manchas pequeñas voy a estar usando este spray que uso para quitar la mancha de mi ropa en esta ocasión no tengo del oxy clean creo que eso funcionaría muy bien este en el botecito le puse el líquido que traía le puse un poquito de vinagre y eso fue todo entonces vamos a comenzar a ver cómo remueve espero que no que no me desgaste el sofá como que no me lo despeluce no sé si me explico bien este al final quedó muy bien el sofá se lo voy a estar mostrando ya al último a ver si puedo este poner en una toma si me costó bastante porque está un poquito este como difícil para traerle porque le tienes que echar todas las fuerzas este para remover las manchas de este lado no se mira muy bien porque ustedes saben que mi cámara en veces este pues no enfoca muy bien pero voy a estar rociando muy bien nada más voy a estar limpiando como las partes que están manchadas no quiero como este mojar todo el sofá porque tengo miedo de echarlo a perder entonces necesito probar primero pero miren por aquí están mirando cuánta mugre jala en verdad estuve tallando nada más a los dos lados del sofá y la verdad que ustedes al rato van a estar mirando la mugre que saqué del sofá estoy rociando un poquito de este jabón porque siento que como que no jala muy bien este la mugre entonces yo quería como quitarle bastante bastante mugre pero la verdad que si hay que meterle todas las fuerzas pero funciona muy bien esta máquina exclusivamente como para manchas pequeñas no para lavar todo tu sofá ni para lavar carpeta es como manchas pequeñitas este como manchas de sillones de sillas si el escritorio como este sillas de barra como manchitas pequeñas del sofá pero funciona muy bien y también el precio creo que se me hace muy bien 80 dólares creo que si este anteriormente yo vendí dos sillas que tenía en el comedor este del lado de mi cocina y creo que era en color gris las la ve este la la ve a mano con un cepillo y la verdad que me costó bastante para secarlas las tuve que secar con la secadora de pelo me hacía falta esta máquina para expirar el agua esta máquina lo que me gusta que trae para expirar el agua por aquí les voy a estar mostrando el mugrero del agua que salió la verdad que hasta me da pena porque le estaba diciendo a pablo y pablo me dice lo vas a mostrar algo pues lo voy a mostrar porque es la realidad del agua que salió eso fue nada más una pasada le di este tres pasadas entonces ya no les mostré todo porque si no el vídeo se iba a ser muy largo hay ustedes díganme en los comentarios y Y ya me pasé en este video. En este pequeño espacio ya removí la poquita decoración. Voy a pasar el sacudidor, quiero pasar la toallita del líquido para que quede todo limpia esta área y traer la nueva decoración. Muchas de ustedes me tuvieron sugeriendo que pusiera una mesita en la entrada. No sé si recuerden, anteriormente teníamos mesita de entrada, pero también la vendí. Primero quiero sacar la mesita del centro, quiero sacar también el cuadro que tengo donde está el sofá pequeño y después decidir a ver qué tipo de mesa meter, si de madera o de cristal. Entonces me quiero tomar el tiempo. Gracias a todas por su sugerencia. Gracias por todas sus ideas que siempre me dejen. En verdad que yo siempre las leo, trato de contestarlas y en verdad que me siento tan agradecida de que nos ayudemos a decorar nuestra casa, que nos demos ideas. Pero ustedes saben que yo siempre me gusta tratar de ahorrar, no me gusta como nada más ir y comprar las cosas. Entonces siempre ando revisando los precios, siempre ando tratando de vender algo para invertir en otro, como en otro mueble o en otra silla o en otro espejo. Así es como a mí me gusta tratar de ahorrar dinero. No sé si me entienden ustedes y si muchas lo hacen, en verdad que me gustaría. Van a ver cuánto dinero se ahorrarían en estar como malgastando, nada más como en cuadros, en decoración, en muebles. Es una idea que les dejo por aquí. ¡Suscríbete! Les voy a estar compartiendo mis poquitas compras que he hecho en estos últimos días. Me fui a la tienda de Javi Lavi y me compré estos ramilletes preciosos. Ustedes saben mis hermosas que estoy vendiendo mi decoración de hace unos años atrás por la tienda de Facebook y con ese dinerito pues estoy tratando de comprar nueva decoración. Por cierto, por aquí viene mi ticket. ¿Cuánto me gasté? Me compré estos ramilletes preciosos. El año pasado me compré unos similares, pero las florejitas eran como blanca y este año decidí comprarme este en color neutro. La verdad que están bien preciosos y creo que el precio es de $7.99. Se me hicieron muy económicos y luego tiene el 50% de descuento. Entonces creo que iba perfecto para esta temporada. Y también me compré estos en color verde. Están muy muy bonitos. De estos me compré creo que tres. También creo que estaban en $7.99. Se me hicieron un poquito carito como para comprarlos en precio regular, pero ustedes saben que siempre esa tienda se pone al 40% y al 50% de descuento. Y de los otros nada más compré dos porque me hacía falta nada más. Creo que dos porque ya tengo uno. Entonces creo que con tres va perfecto para que se llene mi jarrón, ¿verdad? Y luego les voy a estar mostrando por aquí este paquete que ordené en la tienda de H&M. Aquí les voy a estar compartiendo lo poquito que compré. Unas cositas que la verdad que quedé encantada con esos detalles. ¿Cómo se dan cuenta? Las cajas ya vienen abiertas porque la verdad yo moría ya por revisar mi paquete. Me ordené estas bases preciosas por la tienda de H&M. La verdad que quedé encantada con el color, con el material, el estilo. No sé, me encantaron. Por aquí les voy a estar acercando la marca, el precio. Creo que esta me salió en $35. Me encargué dos bases, el contenedor de aceite que ya les había compartido en el video por si no han mirado el video y por si ya me apoyaron en ese video, gracias, antemano. Y también me ordené dos fundas de cojines muy económicos. Si gustan chequear en la cajita de descripción voy a tratar de dejar el enlace. Esta base me gustó. Yo le pregunté a Pablo y a mis hijas que cuál de las dos les gustó bastante porque la verdad que yo quedé encantada con la de bolita. Pero ellos me dijeron que esta está muy bonita porque es como en color neutro, un color rústico. No sé en qué área lo vamos a estar colocando, pero me encantó esta base. Está muy, muy bonita. Las dos me gustaron. Hacía mucho tiempo que yo las quería y siempre las miraba y siempre estaban un poquito más caras, pero hay veces que se ponen en especial. Y la verdad que en esa tienda yo siempre trato de juntar como mis puntos, mi rubor y la verdad que casi lo pagué la mitad con eso. Ustedes saben que cuando uno compra en esa tienda y pues junta puntos, junta rubor y con eso hice mi compra. Por aquí les estoy mostrando las fundas. Estas fundas están muy bonitas. Me gustó el material. Creo que la medida es 20 por 20. Me salieron a 2.99. No sé si todavía están disponibles, pero la verdad que se me hicieron súper económicas. Especialmente como me gustó mucho como el color, el estilo en color azulito. Nunca he comprado unas fundas azules, entonces dije no, esta vez voy a tratar de comprarlas a ver cómo le vamos a dar ese toquecito a la sala. Espero que les haya gustado esta pequeña compra que les estoy mostrando. Vamos a pasar a mapear. Por aquí les estoy acercando el nombre y creo que el precio no sé si se alcanza a distinguir. Vamos a pasar a mapear y pues a ver cómo nos queda toda la sala súper limpia y bien desocupada para traer la nueva decoración. Vamos a pasar a mapear. Acá ya le colocamos el agua a esta máquina, a esta mapeadora. Vamos a comenzar a mapear. Vamos a hacer una limpieza súper expresa en el piso con esta máquina. Ustedes saben que estoy colaborando con esta compañía por la tienda de Amazon. La verdad que me siento tan contenta y esto no sería posible sin el apoyo de ustedes, sin sus comentarios, sin sus reproducciones. Gracias a ustedes. En verdad que he estado colaborando con varias marcas y ciertos productos yo se los voy a estar volviendo a mencionar porque la verdad que si a mí me funcionan, me ayudan, me sacan de apuro, resuelven mi día en la limpieza. Yo se los voy a volver a mencionar. Productos que a mí no me sirven, yo ya no los voy a volver a mencionar y la verdad que esta es una máquina que a mí me ha gustado bastante, que ellos me han enviado. Es muy práctica, me saca de apuro, es muy livianita y la verdad que te limpia el piso muy bonito. Ustedes ya lo miraron cuando se los mostré, cuando yo fui a tirar el agua, la verdad que te recoge toda la mugre, la basura, el pelo. Bueno, te limpia muy bien el piso. En la cajita de descripción voy a estar dejando el enlace por si gustan pasar a chequear. La verdad que ahí va a estar disponible. Gracias a la compañía por haberme lo enviado. Me despido de ustedes. Que tengan un buen comienzo de semana. Primeramente Dios, en medio de esta semana estoy de regreso con ustedes. Bendiciones en sus hogares y las miro pronto. ¡Suscríbete al canal!